Las declaraciones fueron ofrecidas por William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Asegura estarán tomando las calles para exigir al gobierno y las autoridades de educación la solución inmediata a sus demandas. Hoy nosotros precisamente estamos en una reunión en esta mañana, en la cual compañeros de diferentes sesionales del Cibao, estamos planificando y hemos planificado las acciones a seguir ante la burla, la vulgaridad expresada en el Ministerio de Educación, especialmente por el señor ministro, el cual ha irrespetado a todos y cada uno de la comunidad educativa. Todos los presidentes y algunos dirigentes de sesionales del Cibao estamos expresando este descontento, planificando acciones de paralizaciones, de piquetes, de marchas nacionales, regionales, en la cual todos al unísono hemos expresado que no vamos a aceptar ni tolerar que desde el Ministerio se quiera dañar la imagen, la reputación de los maestros y las maestras, que con mucho sacrificio somos personas que creamos el ambiente necesario. NTN, Joanny Paulino